Buenas tardes, señoras y señores. En nombre del Instituto Uruguayo de Normas Técnicas, les damos la bienvenida a este acto, en que se hará la presentación y entrega de la edición especial de las normas UNIT ISO 26.000, Guía de Responsabilidad Social. Esta publicación, declarada de interés nacional por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, ha sido posible gracias al apoyo de 40 organizaciones públicas y privadas comprometidas con esta temática. Como ustedes han visto en uno de los videos que se han estado proyectando, UNIT desarrolla una intensa actividad en el ámbito de la responsabilidad social, destacándose como área prioritaria en su política en la materia, la accesibilidad de las personas al medio físico. En el día de hoy, nos acompañan en el estrado, el señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social, don Eduardo Brenta. Nos acompañan también el señor Gustavo Viñales, representante del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en el Comité Ejecutivo del Consejo Nacional de Responsabilidad Social. El señor Presidente de Teres, don Ferdinando Couturi. El señor Ricardo Suárez, en representación del PIT-CNT, delegado ante el Comité Ejecutivo del Consejo Nacional de Responsabilidad Social. El señor Presidente de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, ACDE, ingeniero Martín Carriquiri. Y en representación de UNIT, su presidente, el ingeniero Blas Melisari. Su director, el ingeniero Pablo Beña. Y la ingeniera Carolina Bartesagui, quien desde el año 2009 ha sido la coordinadora del Comité Nacional de Normalización de Responsabilidad Social. Y representante de UNIT ante el grupo de trabajo ISO respectivo. Queremos agradecer además la presencia en sala de otras altas autoridades nacionales, universitarias y gremiales. Vamos a dar comienzo a la parte oratoria, con un cambio en la misma, debido a compromisos que restan en la agenda del señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social. Por lo tanto, vamos a dar comienzo a la parte oratoria, y para ello invitamos al señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social, don Eduardo Brenta, a hacer uso de la palabra. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias, muchas gracias a todos. Muchas gracias a UNIT por esta invitación. Para nosotros, esta temática que ha sido abordada por esta guía de responsabilidad social y por la norma que ustedes van a considerar y sobre la cual expondrán quienes aquí me acompañan en esta mesa, constituye un elemento de importancia sustancial. Hace aproximadamente un año, a poco de asumir nuestra responsabilidad en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y con la intención de promover todos los espacios de diálogo social posibles a los efectos de mejorar y contribuir al avance en materia de mejora en las relaciones laborales y también a la promoción del diálogo en todos sus aspectos. Nuestro Ministerio se ha caracterizado en este periodo por la promoción de distintas instancias de diálogo social. Estamos en este momento en pleno desarrollo del diálogo nacional sobre seguridad social y estamos promoviendo para los primeros días del próximo mes de mayo la apertura de un diálogo nacional por el empleo. En esta misma línea de promoción del diálogo y del debate y de acercar a las partes respecto a la responsabilidad social que todos tenemos en la promoción de un desarrollo sustentable, nos entendimos adecuado la promoción y creación de un ámbito que desde la órbita del Poder Ejecutivo instalara un escenario propicio para la promoción de este tipo de instancias. Es así que sugerimos al Presidente de la República aprobar un decreto que promoviera la creación de un Consejo Nacional de Responsabilidad Social en el entendido que la creación de este ámbito iba a ser un facilitador de instancias de estas características y nos pareció muy importante como primer paso la necesidad de incorporar a esta instancia a distintos actores del ámbito social. Así que propusimos al sector empresarial incorporarse al mismo, le propusimos a los trabajadores organizados también incorporarse al mismo, le propusimos al sector cooperativista y de la economía social la necesidad de contar con su presencia y también entendimos muy importante el hecho de que nuestras empresas públicas que han venido desarrollando una actividad intensa en esta materia tuvieran también allí la posibilidad de expresarse y sentirse representados. Este Consejo Nacional de Responsabilidad Social ha comenzado a trabajar, de alguna manera ha iniciado un proceso de definición de cuáles van a ser las áreas temáticas sobre las cuales establecer prioridades. Yo creo que ha significado, en mi opinión, un avance muy importante en el establecimiento de este ámbito y seguramente este Consejo Nacional de Responsabilidad Social deberá, a medida que avance en el desarrollo de su tarea, seguramente incorporar a otros actores de la sociedad uruguaya que tienen interés en el desarrollo de esta temática. Estoy pensando, por ejemplo, en el ámbito académico, posiblemente en la Universidad de la República u otras universidades privadas interesadas en participar, que entiendo podrían constituir un aporte significativo al desarrollo de esta temática. Nuestra voluntad en este sentido se mantiene intacta, esperamos de este ámbito acciones programáticas que de alguna manera instalen la temática de la responsabilidad social en la sociedad uruguaya y también establezcan precisión respecto a una dinámica que tiene múltiples abordajes y sobre las cuales uno, siguiendo simplemente el diálogo que a través de los medios de comunicación se desarrolla sobre estos temas, se encuentra muchas veces enfoques muy diversos. Creo que esta es una tarea, pero me parece también que una tarea importante es abordar temas específicos, como podría ser precisamente la existencia de normas de responsabilidad social u otras temáticas que pudieran traducirse en efectos concretos sobre la vida de los ciudadanos, que es en definitiva parte, yo diría, esencial de cualquier acción vinculada a la responsabilidad social tal y como nosotros la concebimos. Por tanto, entendemos que esta es una instancia muy importante, seguramente en el debate posterior se abordarán en profundidad los temas vinculados a la norma 26.000. sabemos que también sobre estos existen múltiples miradas y nos parece que la riqueza precisamente de estas instancias es poder colectivizar y transversalizar estas múltiples miradas que existen en la sociedad y es por esta razón que para nuestro ministerio esta es una instancia que entendemos de mucho interés, de mucha significación y que se enmarca en nuestros objetivos de promoción de la responsabilidad social como una tarea que convoca a muchos uruguayos y que implica instalar en el debate público la responsabilidad que todos tenemos sobre el desarrollo sustentable de nuestra sociedad. Por tanto, muchas gracias por esta invitación, pido disculpas porque francamente tenemos hoy una agenda cargada que no incluye ninguna actividad deportiva, pero de cualquier manera tenemos que continuar con una serie de tareas, por tanto, les auguramos a ustedes el máximo éxito en el desarrollo de esta jornada. Muchísimas gracias. 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 La palabra al director de UNIT, ingeniero Pablo Beña. Gracias. 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 Bueno, buenas tardes a todos. Señores presidentes de ACTIVERES, señor delegado de la organización del PITS-T, autoridades de UNIT y demás concurrentes bueno, es con sumo placer que hacemos una nueva presentación de una norma en este caso una de las normas más trascendentes que ha publicado la ISO y las que nos ha tocado trabajar en unos cuantos años que llevamos en este tema lo que queríamos hacer es hacer una lo que queríamos hacer es hacerles una presentación de la justificación de una norma y de este tema, la importancia de este tema para posteriormente dar un repaso muy breve de lo que es el contenido de la norma entonces si hay una cosa que es indiscutible hoy en día creo que la presencia de todos ustedes lo ratifica cuando tenemos en cuenta que 50% de la población está pendiente de otros temas es que ocupa los primeros planos en la agenda pública el tema de la responsabilidad social si nos remontamos a ver en los últimos 15 años cuál es el tema al cual se le ha prestado más atención dentro de lo que es la gestión empresarial creo que sin duda coincidiríamos todos que es el tema de la responsabilidad social ahora eso quiere decir que estemos tan enfáticamente trabajando en el tema de la responsabilidad que el tema de la responsabilidad es algo nuevo yo creo personalmente que es algo así como nos pasaba con el tema de la calidad de la gestión de la calidad de la seguridad etcétera son temas que se van desarrollando desde que el hombre tiene uso de razón en este caso creo que también desde que el hombre tiene sentimientos y llegan un momento en que tienen cierta madurez los queremos aplicar y lo queremos aplicar de una forma orgánica y es ahí cuando les ponemos un nombre definido nos parece que estamos descubriendo algo nuevo y estamos tomando algo que está en el propio desarrollo de la humanidad pero lo estamos viendo de impulsar de dinamizar de orientar de ver de qué manera se puede ser más efectivo en este tema porque si no no encontraría explicación para entre otras cosas la fundación del propio instituto en el año 1939 si no lo vemos como la responsabilidad social de una serie de empresas preocupadas en generar un organismo que tuviera como cometido central de su accionar la promoción y mejoramiento de la calidad en beneficio de la comunidad tampoco encontraríamos explicación a la fundación de hace casi 60 años de ACDE que no está en su terminología original esos temas o si ya en el caso de DERES que si tiene ya algo más de 10 años es decir es fundada expresamente para eso pero podríamos decir lo mismo de tantas otras organizaciones y de tantas otras actividades que han estado realizando las empresas y que se han estado realizando a nivel gubernamental por suerte y en resumen en nuestro país no han faltado las organizaciones ni las personas que se hayan preocupado aunque sea subconscientemente de este tema es aplicable solamente a las empresas porque el concepto que se empezó a generar como decíamos con fuerza hace unos 15 años empezó como responsabilidad social corporativa porque eran las grandes corporaciones internacionales que lo tomaban de una manera más definida después como responsabilidad social empresaria y hoy en la norma hablamos de responsabilidad social es decir esto no quiere decir que las corporaciones dejen de tener su responsabilidad que las empresas dejen de tener su responsabilidad sino que el campo de la responsabilidad social es más amplio aplica a todo tipo de organización lo que sí que nos hemos encontrado es que hay muy distintas visiones de lo que es la responsabilidad social si bien es un concepto que lo manejamos es un concepto que si lo empezamos a querer definir si empezamos a querer encontrar orientaciones vamos a encontrar una diversidad de opiniones muy grande hemos detectado o ha detectado la ISO cuando empezó a trabajar en esta tarea más de 100 documentos relevantes y más de 400 otras documentaciones relacionadas con temas de responsabilidad social entonces es ahí que se justifica la respuesta a esta pregunta la necesidad de una norma internacional que oriente que de guías que fije conceptos que finalmente se elaboren con la participación de todos los involucrados y sean de alguna manera referentes para todos entonces es importante y siempre lo hacemos perdonen a quienes le hemos reiterado establecer claramente lo que es una norma técnica que es una especificación sistema o guía método de ensayo pero con una particularidad que es establecida con la participación de todas las partes interesadas productores consumidores organismos tecnológicos y control y demás y basada en la experiencia del resultado conjunto de la ciencia y la tecnología la norma tiene como objetivo central el beneficio de la comunidad no puede por más que es elaborada por todas las partes justamente esa elaboración de todas las partes lleva esa participación de todas las partes lleva a que el fin último sea el beneficio de la comunidad y debe ser aprobada por consenso en el sentido que la ISO da a este término se aplica a problemas repetitivos está a disposición de los interesados no forma la parte del know-how secreto de nadie y todos estos requisitos se cumplen cuando es elaborada por un organismo de normalización reconocida y en el Uruguay por su génesis por su reconocimiento internacional y por los decretos del poder ejecutivo el organismo nacional de normalización es UNIT ahora una cosa muy importante para no crear confusiones las normas son en el momento de su publicación de carácter voluntario no podrían ser de otra manera desde el momento que UNIT es una entidad privada sin fin del grupo cuando hablamos de responsabilidad social y también de cualquier otro tema tenemos que usar referentes tenemos que usar documentos normativos tenemos que tener algo sobre lo que no basarnos esos referentes pueden ser establecidos por individuos pueden ser establecidos por las propias empresas pueden ser las propias empresas las que establezcan sus pautas en responsabilidad social en calidad o en cualquier otro tema pueden ser establecidos por asociaciones o bien pueden ser normas técnicas pueden ser normas técnicas de nivel nacional entonces lo que quiere decir es que el consenso y la participación se dio a nivel nacional pueden ser de carácter regional entonces el consenso y participación se dio a nivel regional o pueden ser de carácter internacional como es el caso de la norma ISO 26.000 adoptada en Uruguay como UNIT ISO 26.000 que estamos presentando en este momento es decir de hecho es una norma internacional que a su vez está adoptada como norma nacional o sea que está en los dos planos y el valor de ese referente va aumentando cuando nos movemos en esta dirección o sea que el referente sea una norma internacional es tiene un enorme valor porque significa que se ha dado posibilidad de participar a todas las sociedades civiles de los países que integran la organización internacional de normalización dicho sea de paso es una organización no gubernamental sin fin de lucro fundada en el año 47 que es la federación de los organismos nacionales de normalización hoy en día integrada por 163 miembros que abarca 214 áreas de trabajo absolutamente diferentes su trabajo se ha se visualiza en más de 18 mil normas publicadas hay mucha gente que se cree que la ISO son la 9 mil la 14 mil la 18 mil y alguna mil más que anda por ahí cuando la ISO tiene más de 18 mil normas lo que sí que a las normas de mayor trascendencia se le dan esos valores redondos para que la gente los tenga más presentes cosa que a veces utilizan algunos otros organismos para crear confusiones entonces resulta que hay organismos que publican documentos que ni siquiera son normas menos internacionales pero le ponen un número X pero que termina en mil por supuesto es un mil redondo pero es la única norma que tienen uno pregunta ¿y dónde están las otras tantas mil 999? no hay en cambio en la ISO están las otras normas de referencia actúan todos los campos excepto en las áreas de electrotecnia y electrónica que es el ámbito de la IEC y de las telecomunicaciones y unítese el representante del Uruguay y el representante ante la ISO es muy lindo decir que lo somos pero también es muy laborioso porque eso implica que somos quienes tenemos que recoger cuando tenemos que participar en la ISO somos los responsables de recoger la opinión nacional y el consenso nacional sobre cada uno de los temas que se estudia a nivel internacional y después ver de que esas normas que se publican internacional tengan su más amplia difusión que es lo que estamos queriendo hacer en este caso con las normas 26.000 que no queden como una cosa un know-how secreto de algún especialista sino que sea estén al mayor conocimiento de todos quienes puedan tener ese tema si nosotros vemos cómo se fue desarrollando la normalización a lo largo de los años que también es concepto similar al de responsabilidad social decimos que empezó en 1901 porque en 1901 se fijaron determinadas reglas pero es inimaginable pensar en templos griegos en la pirámide sin pensar en normas en un sentido amplio normas en un sentido estricto se empiezan a hacer a niveles de asociaciones empresariales pero a nivel nacional la primera que elabora normas es en 1901 la British Standard UNIT se funda en 1939 y es el segundo instituto para mirar se para Gracias.